¡Ese va a perjudicarnos, mister! ¡Hay una regla! ¡No se sabe que se va a ganar! ¡Yo me voy a quedar callado! El samurái amenazó con no estar en la final, pues consideraba... En la semifinal, adivinen quién es suspendido. Saeed Palau, que es de hecho una pieza súper importante para su equipo, pero la más molesta con esta situación claramente es Alejandra Valgorria. Vamos a ver. La competencia en la semifinal se puso muy tensa. Los reclamos venían de uno y otro equipo, por lo que no se podía avanzar en cada prueba, como cuando se enfrentaron Alejandra Valgorria y Rosángel Espinosa. ¡Opa,中国, opa, chovis, pacho! ¡Dale! ¡Siguen, siguen, siguen! ¡Vamos, Megorda! ¡Uno, dos, tres! ¡Quieres hacerlo perfecto! ¡Vamos, nunca! ¡Sigue, Rocha! ¡Sigue, Rocha! ¡Vamos! Saeed Palau hizo un reclamo, pero su indignación le hizo una mala pasada. El combatiente habló de más. No es posible que dejen que los guerreros hagan lo que se les da la gana. Pero si Facundo está saliendo sin bolsa. Una cosa es que la bolsa se te caiga de casualidad y otra cosa es que Karen Dejo la tire desde la colchoneta. O sea, los guerreros pueden hacer en el programa lo que se les da la gana y producción lo pone alto. El tribunal decidió suspender a Zahid Talao. Zahid, perdóname. Zahid, ¿qué estás diciendo? Que los guerreros están retando a producción. Zahid, está suspendido el programa. Mister, ¿le parece hacer eso por un reclamo que me parece que totalmente justo en una semifinal? Mister, eso es hacernos, eso es hacernos perjudicarnos. Hay una regla y hay que cumplirla. Eso es perjudicarnos, mister, hay una regla. ¡No hay que salir a ganar! ¡Yo no voy a perderla ya! El samurái amenazó con no estar en la final, pues consideraba que la sanción era muy injusta. No solo a la semifinal, no vuelvo a la final. Yo no regreso a la final. Bueno, hay un contrato que tienen que cumplir, lamentablemente. Mientras que los capitales discutían, Zahid salió al parqueo y se metió al auto de Alejandra. Por ese error... Preocúpense por Zahid, que se está yendo, que acaba de decir que no va a estar en la semifinal. Pero, Johanna... Preocúpense por eso, porque ahí están las imágenes de Zahid. ...por reclamar algo que él creía justo. No le faltó el respeto a nadie. ¡Pancho! ¡No le faltó el respeto a nadie! ¡Hil millones de veces! Alejandra Avaigoria no soportó que suspendieran a Zahid Palau. La temperamental rubia se acercó a la cámara y empezó a mostrar su descontento. ¡Hay una regla! ¡Ya hay que cumplirla! ¡Ya hay que salir a ganar! ¡Yo no voy a quedar callada! En otro momento, mientras hablaba, Pancho también se acercó a la cámara. Ale se sentía impotente. Espera, 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 espera. Mister. Claro, si quieres dar la penalidad... Bueno. Mister. No hay problema. Te pido, por favor, que me escuchen. Estamos todos... Tranquilo, tranquilo. Estamos todos con mucha adrenalina. Hace mucho tiempo que no enfrentamos una semifinal y una final. No queremos regalar ni un punto, ni un centímetro. Y de verdad, nos parece insólito que los guerreros lleguen. Y lancen todas las bolsas. Pancho, Pancho, déjelo. ¡Pero ustedes empezaron! A la combatiente ya no le interesa competir. La forma como se viene manejando el reality la tiene muy desanimada. No, sí, pero ya en verdad no quiero ni hablar. En verdad a mí no me interesa si pierdo, si gano la final, ya no... La semifinal, ya ni tengo ganas de competir. Si gano, gano, si pierdo, pierdo. O sea, esa es mi actitud. Eso es lo que logran. Esa es mi actitud, así que en verdad... Se ha virtuado un poco la semifinal, ¿no? No, no, es cualquier cosa, la verdad. Yo estoy súper molesta, desganada, no sé. Ya si gano, gano, pierdo, pierdo, competir. Si me duele algo, paro en la mitad y camino y ya está. O sea, yo soy así. Yo me revelo porque frente a cosas que a mí no me gustan, ya pues no. Como le dije, fui y le hice su chupetín a Patricio y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!